Música Rompe el suelo y dale ahora Tú lo que quieres es una licuadora Y no me digas Y no me digas Música Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena me muero Oye, mírame pa' ahora De que la última Coca-Cola Si ya no me quiere No puedo hacer nada Si no está de mí El amor que quería No sigo robándote Prefiero alejarme de ti Si no te confies Tener mi cariño Y serlo allá de mí Si somos diferentes No sigo robándote Prefiero alejarme de ti Salva yo de mi Se me fue Bendito, se me fue Se me fue la mujer Pa' allá, pa' Nueva York Se le fue Bendito ese señor Se le fue la mujer Pa' allá, pa' Nueva York Y yo sé Y yo sé Cuando va a padecer Esa pobre mujer En esa gran ciudad Si en inglés le dicen Eres anything Duermes y Duermes Y que brujería ¡Rua! 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 Ay llámame A la hora que tu quieras solo avísame Búscame Mándame una foto y dañame la mente Llámame A la hora que tu quieras solo avísame Búscame Mándame una foto y dañame la mente Ay llámame Y que nadie se le cuenta Que soy tu loco, que no te dejes invitar Y es que el novio tuyo nada que se pone en fila Él te da todo el tequila y tú te lo bebes ¿Cómo dice? Llámame, a la hora que tú quieras solo avísame Búscame, mándame una postida y llámela Llámame, llámame, cuando tú quieras solo avísame Búscame, mándame una postida y llámela Llámame, llámame Adentro de mi vida quiero verte Soy mucho pa' tu vida y eres de mala suerte Hoy te bote bien lejos de mi mente Espero nunca salga el basurero en este en mí Ahora duerme ¡Ajá! ¡Ajá!